Va a mí, un senado, junto a mí, junto a mí ¡Esta sorpresa! ¡Ale, ¿la bien? ¡Ay, cómo está! ¡Ale, bien! Perdóname Sin Dios vencido Perdóname Ten compasión Perdóname Oh, gloria impalcila Oh, gloria impalcila El surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Todos en el suciente, un lúpido inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. Se son la origen de la noche, la libertad sublime, derrapan las auroras del sinvencible luz. La humanidad entera, entre cadenas viven, comprenden las palabras del que moría en la cruz. El surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Todos en el suciente, un lúpido inmortal, el surco de dolores, el bien termina ya. El surco de dolores, el bien termina ya. El surco de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. El surco de dolores, el bien termina ya.